En julio tuve la posibilidad de asistir a una jornada de puertas abiertas en la UCC que me posibilitó inscribirme para el ingreso anticipado que se da en septiembre. Estoy en una metadología que era de mi abuelo, hace un matizadería, dispositivo, pero a su vez hace cuatro años arrancamos con una consultora de ingeniería llamada Cubo en la cual estamos dando mayormente capacitaciones de manera online a países como Estados Unidos, México, Costa Rica. Tenés un habla de alumnos reducidos que están mucho más compenetrados por ahí en la materia y el trato con el profe es más personal. La universidad tiene muchos vínculos con distintas empresas. Una de estas empresas es Fiat. Tuve la posibilidad de entrar a una pasantía, ya casi hace un año no estoy ahí. Un ingeniero mecánico no está solamente en la parte de cálculos estructurales, sino también en la parte de diseño, dirigir proyectos o asesorar en diferentes mejoras dentro de un proceso productivo. Yo te lo imaginas súper difícil, súper complicado. Es más, se lo decía a cualquiera y todos piensan lo mismo, qué complicado, pero yo opino que, o sea, con perseverancia estudiando y estudiando se puede. Le hace falta al país, ingeniero. Son carreras o profesiones importantes porque generan desarrollo tecnológico, ambiental, de muchas maneras ayuda a la sociedad y al país o al mundo si uno quiere agrandar un poco más.